¡Que no eres la casa esposa de mi padre! ¡Tienes un amante! ¡Cállate! ¡No lo niegues! ¡Lo has estado visitando en su apartamento! ¡Lo citas en una cafetería para darle dinero! ¡El dinero de mi padre! ¡Eso no es cierto! Yo a tu padre no podría engañar. ¡No es para mí como un dios! ¡Hay personas que escupen a Dios en la cara! ¡No te hagas! ¡Conmigo no tienes que fingir! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No saben lo que dices! ¡Maldita mentirosa! ¡Eres una víbora! ¡Te odio, Estefanía! ¡Te odio con todas mis fuerzas! ¡Y no me cansaré hasta destruir tu matrimonio! ¡Aquí que es el Pantio! ¡Vocé no sabe nada, mocinha! ¡Yo jamás enganei o seu pai! ¡Yo no tengo a necesidad de hacer eso! ¡Cuando no quiero más con un hombre, me separo y pronto! ¡As mis visitas con Pantio fueron para te salvar y usted sabe muy bien! ¡Eso no lo que no vas a poder comprovar nunca! ¡Yo voy a hacer mi padre pensar que es otra cosa! ¡Cala la boca! ¡Cala la boca! ¡Já llega! ¡Coitado de su padre se descubrir a especie de filha que tiene! ¡Vocé es maldosa, Cheryl! ¡Vocé es muy maldosa! ¡Vocé es muy maldosa! ¡Y tú eres una dulcera! ¡Y tú eres una víbora, mocinha! ¡Yo te odio, Fedora! ¡Y no voy a descansar hasta destruir tu casamiento con mi padre! ¡Gracias!